de temas relacionados a la hora de dormir y ustedes saben que el cuerpo siempre expresa y lo que expresa comunica, por eso la pregunta es ¿cómo duermes tú? Pues yo duermo tal vez, no sé, acostada y como les mencionaba, con la almohada entre las piernas, poniendo las manitos así, dependiendo, pero tal vez usted no sabía que cada postura que tiene su cuerpo al momento de descansar comunica algo y se puede descifrar rasgos de nuestra personalidad. Y también los hábitos, pues ver, los hábitos y nuestras preocupaciones existen muchas formas de dormir, ya sea solo o acompañado, descubre en esta notita que vamos a dar, ¿qué significa la forma de dormir? ¿Ustedes saben que la forma de dormir tiene un significado, Verito? Yo no. Yo tampoco sabía. Vamos a ver, es interesante, te juro, vamos a aprender. Claro, porque el cuerpo constantemente comunica, así que a la hora de dormir, ¿usted cómo duerme? Comienza a analizar y vamos a ver qué es lo que significa. Según estudios, la relación entre la postura al dormir y la personal de cada individuo están ligados. El lenguaje corporal existe en todo momento y también está presente cuando dormimos. Por lo general, en el estudio del sueño se han adoptado o se han descubierto seis posturas que reflejan más nuestras personalidades y están asociadas a nivel de todos los hombres y mujeres de su manera de relacionarse con el medio ambiente y con las personas diariamente. Según estudios, la relación entre la postura al dormir y la personal de cada individuo están ligados. El lenguaje corporal existe en todo momento y también está presente cuando dormimos. La posición fetal es tal vez la más común. Se trata de dormir de lado, encorvado, con las rodillas hacia el pecho, los brazos en cruz o cerca de las piernas. Que es del 41% de las personas que duermen en esta posición. Esto refleja en realidad que somos personas que tenemos una postura social en la que nos mostramos como seres un poco más fuertes, un poco más confiados con nosotros mismos, pero en realidad somos personas más tímidas y de corazón más sensible. Esta es una postura que está en la mayoría de los seres humanos y también es la más general porque denota seguridad, está asociada al vientre materno. Dormir de costado, con piernas y brazos estirados, al igual que la espalda bien recta, es la posición denominada tronco. Que es la postura de costado con los brazos y las piernas estiradas. En esta postura por lo general se refleja en una personalidad un poco más sociable, gente que le gusta estar dentro de un círculo de amistades. Son personas que suelen ser bastante confiadas y a veces pecan de ingenuos porque dan la confianza a personas completamente desconocidas. Y si doblas un poco los brazos, ya sea hacia el frente o debajo de la almohada, estás en la posición del orador. Y estas también son personas muy sociables, pero en este caso estas personas se muestran más dubitativos al momento de tomar decisiones sobre su vida. En el caso de estas dos posturas, no son muy saludables de adoptarlas porque impiden la ventilación, lo cual produce ronquidos. Sin embargo, el cuerpo humano se acostumbra y es en realidad el cuerpo y la mente la que decide la postura que vamos a adoptar. 8% de las personas duermen boca arriba, con el mentón hacia el techo, las piernas separadas entre sí, los brazos estirados al lado del cuerpo. Esta es la posición del soldado o boca arriba. Es común en gente con altas expectativas que son más reservados y bastante exigentes, con ellos mismos y con el resto de personas. También suelen ser buenas personas, muy leales. Otra postura es boca abajo o caída libre, porque parece que acaban de caer del cielo, tumbados boca abajo, con la cabeza girada para uno de los laterales, una o las dos manos debajo de la almohada o sobre ella. Y que son personas que están por lo general en contacto directo con las personas, les encanta escuchar nuevas historias, les encanta estar adquiriendo nuevas experiencias siempre. Y la posición estrellada de mar, cómoda para algunos, desordenada para otros, con piernas y brazos extendidos por toda la cama, ya sea boca arriba o boca abajo. Es muy común en personas que son completamente leales, personas que son más empáticas, pero también que no les gusta ser el centro de atención y que suelen ser bastante prudentes. Y tú, ¿cuál posición prefieres para dormir?